Pues este intento de amotinamiento que ocurrió ayer al mediodía en el centro de reinserción social de Las Cruces en Acapulco, Guerrero, resulta que un grupo de internos inconformes por el traslado de otros reos, pues se amotinaron y retuvieron por unas horas al director del penal y al jefe de seguridad de ese centro de reinserción y eso ocasionó una movilización primero de personal de seguridad que se encuentra al interior, policías estatales, así como custodios, quienes lograron liberar a los dos funcionarios y ponerlos a salvo. Después, debido a los disturbios que se generaron al interior, pues tuvieron que llegar refuerzos del ejército mexicano, la policía federal, la policía estatal, así como también la Marina Armada de México. Esta situación estuvo controlada, eso inició al mediodía y estuvo controlado totalmente alrededor de las 3, 4 de la tarde. Sin embargo, ocurrieron otras situaciones que también van ligadas a ese intento de amotinamiento, Andrea. Resulta que mientras ocurrió el disturbio en el interior, afuera, en la costera Miguel Alemán, un grupo de transportistas que apoyaban a los reos, a los internos, realizaron un bloqueo en la principal avenida turística, mientras otro grupo quemaba llantas en las afueras del penal, en la entrada del penal, colocaron vehículos para evitar que se realizara el traslado de más reos. El gobierno del Estado ha dicho que estas acciones, las acciones de protesta y las acciones al interior, pues obedecen o son presiones de grupos delincuenciales que se están oponiendo al traslado de reos de alta peligrosidad. La vigilancia en el interior y en las inmediaciones se ha reforzado. En el interior con más personal de la policía estatal acreditable y en el exterior con helicópteros y también con elementos del ejército mexicano, que bueno, se encuentran resguardando lo que es el perímetro. En este momento ya se reporta que el penal está en calma, hay un control total de la situación. Sin embargo, pues las autoridades han informado que están en alerta por cualquier otro disturbio que pudiera registrarse. Hay que recordar, Andrea, que este es el segundo amotinamiento que se registra en el año. El primero ocurrió el 6 de junio pasado, con un saldo, hay que precisarlo, muy trágico. 28 reos fueron asesinados al interior y bueno, esto fue una noticia que en su momento simbró a la sociedad guerrerense. Ayer había mucha tensión porque se temía que pudiera pasar algo similar. Sin embargo, el reporte oficial del saldo es que no hubo heridos ni muertos en este nuevo disturbio al interior del penal de las cruces.